Tenemos hoy, así es cierto, un invitado de lujo, periodista de profesión, doctor en filosofía, un hombre que nos ha estado informando a través de los medios de comunicación de tantas materias tan bien informadas. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación, Cristian Contreras. Hola Ricardo, hola Miguel, allá al otro lado de la orilla, y evidentemente a través de ustedes y Radio Arrayán, a todas las personas que se comuniquen y se contacten con nosotros, abrazo gigante, y aquí estoy para ver si puedo responder las preguntas que me hagas. Si puedo, aquí estoy querido Ricardo. Encantado, la verdad que me gustaría que sea una entrevista diferente, nosotros nos hemos topado antes en esta vida, por ejemplo, me acuerdo en la estación Mapocho, en un simposio que hubo espiritual, de educación, en relación a un medio de comunicación que tuve el honor de fundar, el diario de las bellas noticias, que su lema es, el lenguaje construye realidad, lo bueno también importa. Y como buen filósofo, yo tengo un grado de magistre en comunicación, me gustaría llevarte por esas ramas del conocimiento. Por ejemplo, vamos a citar a Bertrand Russell, vamos a hablar de Wittgenstein, el maestro de la lógica que nos decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Partamos por ahí, por favor, Cristian, ¿qué opinas de esa idea? Uno construye desde lo invisible, por lo tanto, las ideas son fundamentales. Así que yo estoy de acuerdo, esto viene de antigua sabiduría, por cierto, desde el mismo Egipto, donde se parte todo del pensamiento. Desde lo invisible, lo invisible se transforma en lenguaje, el lenguaje se transforma en realidad, la realidad termina siendo el carácter, la personalidad y el destino de las personas y de las sociedades. Por lo tanto, ¿por qué es importante esto, querido Ricardo? Porque mientras mejores pensamientos tengamos, mientras pensemos en una sociedad unida, por ejemplo, mientras pensemos en una sociedad con trabajos dignos, mientras pensemos en una sociedad y en una comunidad conectada con la naturaleza, en eso nos vamos a transformar. Si tenemos pensamientos negativos de división como los que abundan y han abundado durante los últimos tiempos, va a ser difícil, pero nosotros irradiamos pensamientos que se manifiestan por el lenguaje y así se crea la realidad. Esto no es de Bichlentai, esto es de mucho antes, por cierto, y hoy día cobra un valor fundamental desde mi punto de vista. En la medida que irradiemos pensamientos positivos, la atmósfera, la conciencia colectiva, va a ser como la pensamos. Qué importante lo que dices, Cristian, desde ahí, desde ese tono, me gustaría que hiciéramos esta entrevista. Recuerdo la sabiduría de los toltecas, que tú conoces muy bien la cultura mexicana, la impecabilidad del lenguaje. En ese maravilloso libro, Los Cuatro Acuerdos de los Toltecas, me imagino entonces, analizando cómo es el uso de la palabra a través de los medios de comunicación masivos, cuánto miedo hay ahí detrás, ¿verdad? Un lenguaje que está claro, parece que hay un objetivo, un propósito, porque si tuviésemos en cuenta estos axiomas, sería quizás muy diferente la realidad, si no pudieses decir qué piensas de aquello. Los Cuatro Acuerdos Tolteca son maravillosos, y por cierto, los hago míos siempre. Uno tiene que decirlos con claridad, en términos de que son tan hermosos, porque si nosotros incorporáramos esos simples cuatro principios, el mundo andaría mucho mejor. Acuérdalo, y me permito recordarlo, porque hace poco tiempo también, o sea, yo los traigo a colación en cada momento. No te tomes nada personal, primer acuerdo, es decir, todos, eso es dejar un poco el ego, sigo personal, lo que a uno le afecta a todos, unidos estamos en esto, y unidos vamos a construir un mundo mejor. Sé impecable con las palabras, honra las palabras, ¿por qué? Porque son las que construyen la realidad, pensamiento, palabra, la creación está en la palabra, construyamos un entorno de amor, y así va a ser, conectémonos con la naturaleza, y así va a ser, gobernemos con la virtud, y así va a ser, y se va a construir, honra las palabras, por eso siempre yo digo, no hablen palabras, cuiden el lenguaje. Uno siempre se da cuenta ahí también, Ricardo, que muchas personas que no cuidan el lenguaje, no cuidan la sociedad, no cuidan la comunidad, no cuidan la armonía, ha habido una relativización de conceptos, fue gravísimo, y ojo porque este acuerdo, el cuidar las palabras, que te crean la realidad, eso también está en otras sabidurías antiguas, como la misma sabiduría de Confucio, no tergiversen los conceptos, eso es fundamental, para tener claridad, y formar una sociedad armónica, el tercer acuerdo, que es de los toltecas, pon todo tu esfuerzo, tu mayor esfuerzo, da lo mejor en tu trabajo, si eres carpintero, quieres ser carpintero, si eres periodista, haz tu trabajo con dignidad, pon tu esfuerzo en todo, y por cierto, algo muy importante hoy, no supongas nada, porque la ciencia no parte de la suposición, no parte del prejuicio, sino que parte de los hechos, entonces partamos de los hechos, y no tengamos prejuicios, hermosa, hermosa, hermosa sabiduría, que me recuerda, querido Ricardo, y no recuerdas. Qué linda manera de iniciar, la verdad, un diálogo, quisiera llevarte ahora al contexto nacional, Chile, estamos por supuesto, en el proceso de una nueva constitución, y la madre naturaleza, clamando, por favor, tómenme en cuenta, qué prioridad, cómo debe quedar consagrada la madre naturaleza, en la carta magna de Chile, sientes tú, Cristiano. Ricardo, eso es un pilar, eso es un pilar del presente, y del futuro, así lo veo yo, tiene que llegar en la carta magna, pero, uno tiene que decir lo siguiente también, porque, no, esto, para poder realmente, que la tierra, que la protección del medio ambiente, de los recursos naturales, de la flora y la fauna, sea una realidad, uno no saca nada diciendo, protejo la tierra, ya, me conecto con la tierra, pero, tengo una economía neoliberal, eso no, no, no funciona, el capitalismo es depredador, ojo, el capitalismo ha generado muchos avances, pero se requiere un perfeccionamiento, perfeccionamiento de la economía, eso quiero llegar, y lo que quiero expresar, es que para que realmente, haya organicidad, integración, y comprensión, y conciencia, en el cuidado de la naturaleza, que para mí, y al menos para muchos, que están con nosotros, es un pilar, uno tiene que, darse cuenta, que tiene que también abordar, muchos otros aspectos, civilizatorios, y culturales, como por ejemplo, uno no saca nada, protegiendo la naturaleza, diciendo, protejo la naturaleza, pero teniendo un calendario, gregoriano, con una visión lineal del tiempo, eso es contradicción, ya, no sacamos, no sacamos nada, diciendo, protegamos la naturaleza, y tenemos una economía, de crecimiento perpetuo, y de consumo, y de destrucción, del medio ambiente, no sacamos nada, teniendo, diciendo, protejamos la economía, y tenemos una antropología, la concepción antropológica, que se tiene hoy día, es que los animales, son desechables, fundamentalmente, la doctrina católica, dice que los animales, son desechables, son una creación, para nosotros, y podemos hacer, lo que queremos, entonces, no es simplemente, si protege el medio ambiente, mientras, no hayan una serie, de otras reformulaciones, en todos los ámbitos culturales, entonces, ojo con eso, no es compatible, decir, creo, y protejo, en el medio ambiente, los animales, la flora, y la fauna, y los recursos naturales, si se tiene la visión lineal, del tiempo, del calendario, entonces, eso es lo que quería señalar, querido Ricardo, me encanta, me encanta que lo menciones, uno está al tanto, verdad, de la cultura de Tiwanaku, de incluso, como la filosofía del buen vivir, desde Bolivia, ha estado resurgiendo, de hecho, en el congreso de Bolivia, han puesto un reloj, que gira al revés, que justamente, tiene que ver con todo esto, de estar alineados, y, como el agua, debajo de la línea del Ecuador, gira, hacia allá, estas filosofías plantean, nosotros también, deberíamos de, ver el reloj, desde esa manera, a mí me fascina, cómo han llevado a cabo, incluso, hasta en esos detalles, estos filósofos, aquello, me gustaría, que ahondáramos, un poquito más, en cómo estamos, desincronizados, producto, de tener un calendario, que nos impuso, el Vaticano, y, la importancia, de estar sincronizados, con la madre naturaleza, verdad, un calendario de 28 días, que se ajusta, con los tiempos lunares, por favor, Cristian. Querido Ricardo, para sincronizarnos, con la naturaleza, y salir de la crisis, medioambiental, de la sexta extinción, de vida, sobre la tierra, que es la depredación, de los animales, los animales, los animales, están padeciendo, la depredación, a causa, del humano, estamos viviendo, una sexta extinción, de los animales, mira, hay muchas medidas, que se pueden tomar, la medida, imprescindible, es, precisamente, la que mencionaste, el cambio, del calendario, que se tiene, hacia el calendario, perfecto, que es, el calendario, maya, el calendario, de trece lunas, que tiene, una concepción, espiral, del tiempo, ¿por qué? Porque, el calendario, es una condición, a priori, para la existencia, de la sociedad, y de la comunidad, el calendario, que nos rige, nuestros días, a la hora, que nos levantamos, los feriados, los cumpleaños, por lo tanto, el tiempo, es una condición, de nuestra existencia, y, en el mundo, han habido, fundamentalmente, dos visiones, del tiempo, que no son perfectas, primero, la China, la oriental, que tiene, el, que concibe, el tiempo circular, ya, han avanzado, y son potencia, pero no es perfecta, por eso, son sociedades, que también, están en, en tremendas decadencias, todas las sociedades, de la tierra, están en decadencia, todas las grandes culturas, requieren, que nosotros, cantemos la voz, como lo vamos a hacer ahora, ahora, occidente, el Vaticano, como tú dijiste, el Papa Gregorio, tiene una visión, lineal del tiempo, que es acorde, con una economía, depredadora, por ejemplo, que es acorde, con la exaltación, de la muerte, pero tampoco, es precisa, aunque, sea avanzado, nosotros, y aquí está, lo hermoso de todo, nosotros, tenemos, la herencia, del calendario, perfecto, que es, el calendario, espiral, inspirado, evidentemente, en la astronomía, maya, y es, precisamente, el calendario, espiral, el que, realmente, ordena, a la sociedad, como tiene que ser, porque, cada día, claro, es parecido al otro, pero no es el mismo día, entonces, la medida imprescindible, para que la sociedad, para que nuestra comunidad, para que nuestro país, para que la gente, para que los campesinos, los trabajadores, evolucionen, y para que superemos, la crisis medioambiental, y la sexta extinción, es incorporar, el calendario, espiral, porque, nos va a permitir, no solamente, sincronizarnos, correctamente, entre todos nosotros, sino que también, nos va a poder, sincronizar, con la naturaleza, con los centrales, con la luna, con el sol, y con el centro, de la galaxia, al cual estamos, gravitatoriamente, unidos, y conectados, por lo tanto, pueden tomar, cualquier medida, pero la medida, imprescindible, para superar, la crisis, medioambiental, es, el cambio, del calendario, hacia el calendario, perfecto, así que, por eso, algunas veces, se habla, de que los mayas, renacen hoy día, porque renacen, porque nos están, dando, este valor, este gran aporte, de esa civilización, maravillosa, que es el calendario, para que todos nosotros, nos podamos, sincronizar, y tengamos, una sociedad, sincronizada, con la naturaleza, ahora bien, Bolivia, ha comenzado, es tiempo, que nosotros, lo incorporemos, y ya siendo dos, estoy seguro, que Argentina, que son muy avanzados, en las visiones, nos van a seguir, y después, va a venir, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, por supuesto, Colombia, Ecuador, Venezuela, todo Centroamérica, y México, y vamos a tener, una sociedad, una confederación, de naciones, de América, con el calendario, perfecto, de 13 meses, de 28 días, es fundamental, para salir, de la crisis climática, que interesante, todo lo que mencionas, Cristian, cuando uno, ha estado estudiando, la medicina, ancestral, por ejemplo, el ayahuasca, etcétera, uno ha tenido, el honor, de conocer a chamanes, y tuve, la suerte, de conversar, con uno, que me hablaba, que él, tenía la visión, de que cada país, de Sudamérica, tiene su función, y son bien simbólicas, por ejemplo, y lógicas, Chile, sería una suerte, de columna vertebral, que genera, estabilidad, en la región, en Bolivia, es una suerte, de tercer ojo, Argentina, y específicamente, Buenos Aires, es una suerte, de vientre, que se conecta, con el Atlántico, y con Europa, y suele suceder, a nivel, tanto cultural, como hasta deportivo, en el ámbito, por ejemplo, futbolístico, pasan por Argentina, después, saltan a Italia, a Europa, por mencionar algo, y cuando uno, estudia salud, cuando uno, estudia naturismo, por ejemplo, al gran autor, Deepak Chopra, que ha hecho, un gran servicio, para contribuir, traduciendo, al lenguaje occidental, la sabiduría, del Ayurveda, hay un libro, que recomiendo mucho, que se llama, Energía sin límites, que toca el tema, del cansancio crónico, que existe mucho, en Occidente, gente muy, muy cansada, por esta lógica, del estrés, y del goal oriented mind, esto de estar siempre, buscando metas, 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 y perder el proceso, él habla, de que para recuperar la energía, hay que estar sincronizados, por favor, si podemos ahondar, un poquito más, en la importancia, de estar sincronizados, con el sol, con los días, la energía femenina, verdad, las lunas, para que la gente, lo entienda, un poquito más, no es banal, este detalle, no es un detalle, clave, cuando uno habla, de sincronización, uno tiene que darse cuenta, que si uno está encarnado, en esta, en esta vida, en esta, en este tránsito, hermoso, que nos toca, nos toca, vivir, hay leyes cósmicas, que nos están, están, muy superiores, gracias a nosotros, hay astros, como el sol, como la luna, que son verdaderos, dioses, astrales, para nosotros, nosotros vamos a pasar, y el sol, va a seguir ahí, permitiendo, la vida, de todos nosotros, piensa tú, que gracias, gracias a la información, de la luz, del sol, se desarrolla, todo el sistema, todo el sistema visual, que nosotros tenemos, por la información, que nos entrega, Inti, el dios, sol, la luna, también, es un dios, astral, permite, que las mareas, fluyan, es decir, aquí quiero llegar, con esto, el hombre, el hombre, moderno, se ha desincronizado, de la naturaleza, se ha desincronizado, del sol, de la luna, y del centro, de la galaxia, y por eso, estamos, bueno, es uno de los motivos, porque estamos, en una, en una crisis, gigantesca, tan importante, por lo tanto, para la era, que comienza, y que ha comenzado, el 2012, particularmente, volver a sincronizarnos, con la naturaleza, porque nosotros, no somos, simplemente, materia, hay leyes, superiores, a las cuales, nosotros, tenemos que estar, conectados, y reconectados, ahora bien, tú hablas de algo, muy, hablaste, en el, en el, tu comentario, Ricardo, de algo, muy importante, el tiempo, que estamos viviendo, es nuestro tiempo, y cuando digo, nuestro tiempo, es el tiempo, de América, desde México, hasta Chile, nosotros, como país, Chile, tiene un rol, fundamental, para los próximos, mil años, y más allá, también, que es, precisamente, crear, una nueva, visión, cultural, original, y auténtica, por primera vez, esto, está anunciado, por, por el plan, cósmico, que algunas, algunas personas, llaman el plan, divino, es nuestro tiempo, es el tiempo, en que, América, Sudamérica, y Chile, particularmente, levante la voz, y traiga orden, a un mundo, en desorden, sin sentido, guerra, división, por lo tanto, la sincronización, con el sol, con la luna, con la naturaleza, con los animales, también, implica, una sincronización, con nuestro, destino, cósmico, en nuestro, tiempo, el tiempo, donde los grandes, avatares, se van a encarnar, acá, en Chile, y en el resto, de países, de América, particularmente, por lo tanto, las sincronizaciones, sincronicémonos, también, con nuestro, destino, y nuestro destino, está claro, tenemos que crear, un nuevo Chile, una nueva cultura, por primera vez, original y auténtica, que incorpore, el reconocimiento, fundamental, por ejemplo, no solamente, a la naturaleza, sino que, a los pueblos originarios, entonces, estamos, en un momento, yo siento, de una energía, bellísima, que se está difundiendo, y que va a tomar cuerpo, en lo que se llama, el gobierno, de la conciencia, y que ha comenzado, este año, a formarse, con claridad, bueno, todo eso, es parte, de la sincronía, que tenemos, que ir teniendo, cada uno, de nosotros, chilenos, y también, americanos, argentinos, peruanos, bolivianos, brasileros, ecuatorianos, uruguayos, paraguayos, venezolanos, y todos los hermanos, también, de Mesoamérica, y más allá, también, de, de, de México, tenemos, que sincronizarnos, con nuestro destino, querido Ricardo, es tiempo, de crear, una nueva cultura, una nueva civilización, que nos pueda permitir, construir, un mundo, nuevo, para los próximos tiempos, porque el mundo, que estamos viviendo, en gran medida, es parte, de una situación, antigua, y que ya no da abasto, y que se está, destruyendo, la convivencia, de nosotros, nosotros vamos a hacer, algo nuevo, querido Ricardo. Estamos de acuerdo, querido Cristian, me, me haces, resonar, y recordar, lecturas, de, cuando uno ha estado estudiando, la cultura, de los pueblos originarios, por ejemplo, los aborígenes de Australia, el famoso libro, Las Voces del Desierto, que, habla de, de una cultura, donde cada niño, cuando nacía, siempre había, en la tribu, una experta, una maestra, un maestro, que, inmediatamente, le descubría el don, porque, claro, tenían conocimiento, de las cartas astrales, cuando uno ha tenido, la suerte, de hacerse una lectura, de la carta astral, por Dios, que, que te ayuda, una especie, de libro abierto, de tu alma, de dónde están tus dones, dónde están tus facilidades, para que las puedas desarrollar, y, inmediatamente, cuando uno tiene esa experiencia, sueña, con que esto, esté extensivo, a todo el mundo, cuántas personas, buscando sus vocaciones, y sus carreras, dando bote, y perdiendo tiempo, entonces, ya visualizo, una sociedad, que pueda tener, estos conocimientos, a la mano, yo me imagino, como buen estudioso, de tu parte, has llegado, incluso a textos, que, cuando llegaron, los conquistadores, verdad, quemaron, tantos textos, verdad, de México, de la cultura maya, azteca, y que, mucho de eso, estaba también descrito, me gustaría, en ese sentido, si nos puedes, de una manera sucinta, una síntesis, explicar sobre la profecía, del encuentro, el cóndor, y el águila, qué trata, y si tiene algo que ver con esto. Mira, pero, hablaste dos cosas, primero, hablaste de la importancia, de conocernos, quién somos nosotros, 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 no somos una carga, como nos dice el Estado, porque, cuando nosotros, nos tenemos que inscribir, en el registro civil, a nuestros hijos, nos ponen, la carga tanto, nosotros, somos el mismo universo, encarnado, y, cada persona, que pisa la tierra, los 7700 millones, de personas, los 19 millones, de chilenos, tenemos una misión, y un destino, que cumplir, acá en la tierra, cuando nos encargamos, encarnamos, nos olvidamos, de ese destino, pero, para eso, está, por cierto, el oráculo maya, el oráculo maya, que es la lectura del destino, te contribuye, a darte cuenta, qué es lo que tú, vienes a hacer, a la tierra, entonces, eso, debiese ser, lectura obligatoria, para todos los jóvenes, que sepan su destino, desde los 10 años, 15 años, o quizá los 18 años, ya cuando, cuando están un poquito, en una etapa de adolescencia, pero un poquito más madura, darse cuenta, qué es lo que vienen a hacer, y para eso, la lectura del destino, bajo la nomenclatura, y la sabiduría maya, es fundamental, ahora bien, me hiciste, me desvié un poco, Ricardo, recuérdame, lo que me estaba, la segunda parte, de la pregunta, que me hiciste, la profecía, del águila y el cóndor, el encuentro, ahora, esto, esto, del encuentro, del águila y el cóndor, yo lo, descubrí, de una u otra forma, en diferentes culturas, en la India, la India, los sabios gurús de la India, están esperando, que América, levante la voz, que nosotros, levantemos la voz, y que traigamos, orden al mundo, los queros de Perú, también hablan, de este, de este encuentro, entre el cóndor, y el águila, en lo particular, también, en las investigaciones, que hice, en la cultura, y en la civilización maya, descubrí, una octava profecía, que se llama, la profecía de Coacán, y la profecía de Coacán, se dice que, bueno, que una ave emplumada, se metió a la tierra, básicamente, que era el meteorito, que fue un, que, que, esto es mística, esto es mítica, son tradiciones, ancestrales, pero bueno, ese meteorito, que cae en la columna, en la península, de Yucatán, la serpiente, emplumada, Coacán, que se mete, a la tierra, su impacto, genera, la cordillera, de los Andes, que es, en el fondo, la serpiente, que comienza, en el norte, es muy hermoso, esto me encantan, estas, grandes tradiciones, antiguas, que comienza, en el norte, américa del norte, donde tiene, la cola, y el color blanco, atraviesa, todo el continente, americano, y su cabeza, está, precisamente, en nuestro país, Chile, con el color rojo, que significa, significa, el fin, y fin, lo maravilloso, de todo esto, es que, en el fin, es precisamente, donde está, el nuevo comienzo, nosotros, somos el fin, y el comienzo, de algo nuevo, estamos, en épocas, de alfa y omela, y dentro, de este contexto, lo que viene ahora, dentro de esta visión, es precisamente, la sabiduría, del cóndor, y uno tiene que ser, muy preciso, el águila, representando, los Estados Unidos, el inicio, es material, yo tengo conocimiento, de las cosas, que nos rodean, de un conocimiento material, el cóndor, representa, la sabiduría, y la sabiduría, tiene una connotación, espiritual, entonces, ¿qué es lo que viene ahora? no viene el gobierno, de la sabiduría, sino que viene el equilibrio, entre el conocimiento, material, y la sabiduría, espiritual, representada, por nuestra ave nacional, el cóndor, la gran visión, global, la gran visión, planetaria, cósmica, la gran visión, viene de nosotros, y es la sabiduría, que va a equilibrar, el conocimiento material, que ha llevado, que ha generado, muchos avances, evidentemente, pero que está destruyendo, también, la convivencia, la salud, la antropología, al humano, entonces, es muy hermoso, lo que viene ahora, es, la sabiduría espiritual, de nosotros, queridos amigos, así que, hermosísima, visión, y eso es parte, de nuestro destino, nuestro poder, el poder del chileno, por cierto, del poder de América del Sur, no está en la materia, por cierto, está en la sabiduría espiritual, en la sabiduría espiritual, que nos va a conectar, por ejemplo, con la naturaleza, con los animales, con la comunidad, con los hermanos, de un lado, y de otro, con el sol, con la tierra, con la luna, con el centro, de la galaxia, para poder, evolucionar, el conocimiento, es, el que tiene que ser, equilibrado, con nuestra voz, eso es, ser parte, del destino, de nosotros, y lo que viene, es eso, equilibrio, materia, espíritu, conocimiento, y sabiduría, ser, y tener, hombre, mujer, entre otras tantas cosas, son, para todos, los que entienden, estas sabidurías, antiguas, y ancestrales, y que tienen, ese conocimiento, místico, me van a entender, mejor, razón, y emoción, y tantas otras, maneras de ver esto, tremenda, visualización, cristian, quisiera llevarte, tenemos 10 minutos, antes, de que le demos, espacio, a las preguntas, de los auditores, al mundo del deporte, que es algo que, me encanta, cuando te entrevistan, siempre lo distingues, sé que, has sido un deportista, por mucho tiempo, has practicado, diversas actividades deportivas, en lo personal, yo también, y me encanta, como desarrollo del ser humano, porque está, no solo la disciplina personal, sino que también, el trabajo en equipo, mencionarte, por ejemplo, a veces, los países, con sistemas capitalistas, son tan críticos, de Cuba, pero mira, como de repente, un país, chiquitito, una isla tan pequeña, con una disciplina deportiva, tremenda, en las olimpiadas, tiene un montón, de medallas, y, otros países, como el nuestro, en Chile, qué poca cultura, y desarrollo, de políticas, culturales, deportivas, tenemos, quisiera preguntarte, ¿por dónde iría entonces, en esta visión, una cultura deportiva, consciente? Ricardo, así como, la protección, y la conexión, con la naturaleza, es un pilar, de todos nosotros, el desarrollo, del deporte, es otro principio, fundamental, lo digo, porque, fíjate tú, que hace pocos días, se está formando, un referente político, del cual, me he hecho parte, que se llama, Centro Unido, ¿ya? Centro Unido, que abraza a todos, por cierto, todos son bienvenidos, pero bueno, en el desarrollo, de los principios, así como está, la protección, de la flora, la fauna, los recursos naturales, etcétera, otro principio, clave, querido Eduardo, y lo digo, con énfasis, es el desarrollo, del deporte, en nuestro país, lo que se ha hecho, estos, gobiernos, de derechas e izquierdas, siniestros, que ahora, están evadiendo, las contribuciones, que salió ayer, por cierto, lo que han hecho, es matar, nuestro deporte, y cuando se mata, el deporte, se mata, la mente sana, porque la máxima, ahí, es simple, mente sana, en cuerpo sano, y si yo no tengo, un cuerpo sano, ¿cómo voy a tener, una mente sana? Nosotros, estamos viviendo, en Chile, al igual, que en los Estados Unidos, una pandemia, que es peor, que esto, que está ocurriendo, ahora, que es la pandemia, de la obesidad, niñitos, todos obesos, no todos, pero un gran, porcentaje, ¿por qué? Porque estas, ideologías, siniestras, me permito decirlo, de derecha a izquierda, han matado, el deporte, también, los curas, han matado, el deporte, como el box, lo prohibieron, en nuestro país, y nuestro pobre, Martín Vargas, artistas marciales, el hombre, que hace, que hace box, es el hombre noble, esa es la persona, que se sube a un ring, pelea con el, con el contrincante, y después, le da la mano, eso es formar, hombres nobles, y como los curitas, han promovido, ya sabemos, todo lo que han hecho, estuvieron en políticas, durante décadas, en contra, de las artes marciales, y del box, por cierto, ¿qué decir, de las federaciones, de deporte, de nuestro país, todas, impregnadas, por la corrupción, por la malversación, de fondos, no se acuerdan, no se acuerdan, no han perdido, la memoria, cómo se han, cómo se han pasado, los recursos, del deporte, para las campañas, políticas, desde la federación, de taekwondo, atletismo, ciclismo, pobre cabro, me indigna, lo que han hecho, estas autoridades, de un lado, y de otro, había una, una patinadora, que tuvo que salir, a pedir plata, a las calles, a los autos, para financiar, su viaje, a competir, por Chile, necesitamos, hombres fuertes, y mujeres fuertes, y esos hombres fuertes, y mujeres fuertes, los desarrolla, el deporte, el deporte, no solamente, te cultiva, el físico, sino que también, te ennoblece, la mente, te desarrolla, el espíritu, de superación, te genera, ambientes, de personas, íntegras, por regla general, todos los deportistas, son personas, son los mejores hombres, que tenemos, y las mejores, mujeres, que tenemos, y estos políticos, de un lado, y de otro, junto con las autoridades, religiosas, siniestras, han destruido, el deporte, y hoy día, tenemos, una pandemia, de obesidad, se han robado, la plata, no han apoyado, a los deportistas, excúsame Ricardo, por esto, pero yo también, soy deportista, y no todo, es fútbol, nosotros, vamos a apoyar, el deporte, y lo vamos a desarrollar, y desarrollando, el deporte, no solamente, no solamente, vamos a tener, campeones, sino que vamos a tener, una sociedad, con mente sana, mente sana, en cuerpo sano, para nosotros, para el centro, unido, el deporte, es un pilar, del desarrollo, de la sana convivencia, de tener personas, nobles, como vamos a tener, líderes, íntegros, si no hay, un desarrollo, cultural, del deporte, los argentinos, aquí al lado, ellos, sí que son deportistas, y que, y en qué deriva, eso también, en querer, a nuestro país, son nacionalistas, por regla general, porque son campeones, cuando uno, tiene un campeón, al lado, como Nicolás Mazú, es un orgullo, de para nosotros, es un referente, siempre va a serlo, el chino Río, campeón, con su carácter, complicado, pero campeón, él es un referente, Tomás González, qué decir, de nuestro grande, futbolista, pero a todos, le ha costado, la vida, poder desarrollarse, en el deporte, debido, a que los ambientes, económicos, culturales, son hostiles, al deporte, porque estas, personas, que han estado, en los gobiernos, destruyen, a otra sociedad, nos quieren llevar, mira, mira querido, Ricardo, lo último, que quiero decir, respecto de, estas derechas, izquierdas, nos quieren llevar, a una, confrontación, civil, tenemos, que unirnos, y uno de los pilares, es el deporte, es el deporte, y eso está, en nuestra, en nuestro, ADN, mente sana, en cuerpo sano, se dijo, hace 2600 años, y aquí se olvidaron, vamos a salir, de la pandemia, de obesidad, haciendo deporte, y bien, dándonos cuenta, que es un pilar, para generar, un amor a la patria, un amor a la sociedad, un amor a nuestro, querido Chile, y a nuestra tierra, excúsame, por la pasión, pero bueno, parte de la, muy incutible, tremendamente, entendible, querido Cristian, también lo siento, resueno, con estas palabras, me duele mucho, el tema de la pandemia, de la obesidad, la cantidad de diabetes, niños, con sobrepeso, que no pueden gozar, de su niñez, tranquilamente, mientras le pido a Miguel, nuestro radiocontrolador, que le vaya dando, el espacio, a dos de nuestros auditores, ahí lo vamos a entrar, contarte, que yo tengo la suerte, de tener de vecino, a un campeón de América, a don Edson Puch, gran futbolista, con quien también, juega ajedrez, es un extraordinario, ajedrecista, y además músico, y lo veo, con la disciplina, de que trabaja, el físico, la resistencia, de repente, nos cerramos en el gimnasio, y es cierto, gente noble, gente buena, como queremos también, a nuestros ciudadanos, le damos la bienvenida, a dos de nuestros auditores, estamos con Sarir Uma, Bres de Coquimbo, gran músico, de la banda Magnolia, blues rock, y también con Ángeles, Shakti, profesora de yoga, especialista en ayurveda, periodista, muy bienvenidos, quisiera darle la palabra, a Sarir Uma, también conocido, como Coque Araya, chicos, tenemos 13 minutos, para que por favor, aprovechemos. Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos, acá desde el mar, desde Coquimbo, primero que nada, Ricardito, a ti, gran hermano, que hemos estado, caminando, este camino hermoso, de la vida, por diferentes lugares, tocando blues, ahí en, en diferentes lados, de Latinoamérica, y segundo, bueno, a Cristian Radovich, que lo admiro mucho, admiro mucho su, toda la contribución, digamos, de lo que ha sido el conocimiento, en este país, que lamentablemente, una de sus características, es la ignorancia, y, y por eso, todo lo que se haga, a favor del conocimiento, es muy bien recibido, y lo otro, que, cuál es su posición, frente a todo esto, de, de esta pandemia, que, que se ha generado, disculpen, pero así, ya, ya no la puedo decir de otra manera, eh, creo que es un hombre muy valiente, gracias Cristian, realmente de corazón, te lo digo, porque lo sentimos así. Mi pregunta, es lo siguiente, eh, nosotros desde la investigación, que tenemos, poniendo, como nivel a Gabriela Mistral, aquí en el Valle del Elqui, cierto, nosotros sentimos, que esto del cóndor y el águila, ya es algo, que comenzó hace ratito, y comenzó, en esta conexión, de Gabriela Mistral, con México, hace más de 100 años, ya, y con José Vasconcelo, siendo el águila, y, y de alguna manera, José Vasconcelo, ya colocando, en el escudo, de la UNAM, de la Universidad de México, justamente, esta figura del cóndor y el águila, ya, esto, esto ya está avanzando, ¿cómo podemos, cómo podemos ver, cómo podemos, eh, conectarnos, desde lo evidente, de que ya existe, que, para la, para tomar la energía, en este momento, porque de alguna manera, si estamos pensando, de que se viene en el futuro, eh, al final no hacemos nada, y podemos proclamar, que viene un cambio, pero al final no hacemos nada, con nosotros mismos, partiendo con nosotros, digamos. Entonces, esa es una de las preguntas, que nosotros sentimos, que esto ya es, o sea, que el cambio ya viene de hace rato, el encuentro del cóndor y el águila, ya es de hace, más o menos, no sé, nosotros decimos, desde que nació Gabriela Mistral, pero, ¿cómo vamos tomando, esa, esta realidad, desde ese punto, desde lo evidente, ya que es, y cómo podemos ayudar, a conducirlo esto, para, para nuestras comunidades? Y lo otro, que me gustaría saber, eh, una pregunta en dos, ¿cuál es el lado, el lado o referente femenino, que tienes tú, Cristian? Porque de alguna manera, siento que, estamos en un, en un momento muy, de esa energía femenina, y que, de alguna manera, me pasa en lo personal, me estoy guiando mucho más, por, por la luz que me van dando, algunas mujeres, como mi abuela, por decir, o algunas amigas, algunas personas, y en todo caso, Gabriela Mischak, eso sería mi pregunta. Coque, un gusto y saludo, allá Coquimbo, por cierto, como tenemos pocos minutos, voy a tratar de ser, muy concreto, y muy rápido, Coque, a la primera inquietud, que tú señalas, mira Coque, para mí, en este minuto, los grandes, maestros espirituales, de nuestro país, los sabios, los músicos, las personas con conciencia, para mí, siento que nos tenemos que unir todos, en un referente político nuevo, así de simple, y ese referente político nuevo, se está formando, se llama Centro Unido, que es un tercer referente, que no es derecha e izquierda, para que toda esta sabiduría, se pueda llevar, concretamente a la sociedad, durante mucho tiempo, yo he escuchado muchos maestros sabios, de nuestro país, decir, pero que primero tiene que cambiar, tú, y se quedan, adentro, en una, en un ostracismo, en una zona de confort, pienso que ese cambio, que lo tienes adentro, ahora es tiempo, de llevarlo afuera, y organizar, un referente político, que sea claro, que no sea, de derecha e izquierda, y que tenga algunos pilares, y unos principios convocantes, como por ejemplo, el deporte, la conexión, con la naturaleza, trabajos dignos, reconocimiento, de los pueblos ancestrales, protección, de la familia, educación, para la felicidad, y el camino medio, entre otros tantos, cosas, por lo tanto, eso es lo primero, ya, así de simple, ahora, yo sé muchos, que se quedan, muchos sabios, de Chile, que se quedan, en la zona de confort, no, adentro y afuera, adentro, y afuera, del camino, nos acabamos teniendo, nada, una casa hermosa, si afuera, tenemos una sociedad, destruida, como está, y lo segundo, la segunda pregunta, Coque, era, con referencia, la energía femenina, bueno, eso es, donde está, mi huevo cósmico, que lo tengo acá, pero, es muy simple, querido Coque, nosotros, somos una, biunidad, la esencia femenina, está en nosotros, así de simple, está al lado, mi mamá, mi señora, mis hijas, las hijas de todos, toda la mujer, la pachamama, entonces, está ahí, lo que pasa, es que claro, uno, yo no, ni me, ni me, ni me preocupo de eso, porque es parte ya de una cosmovisión, que la tengo, desde hace ya década y década, el problema, es que durante los últimos, miles de años, lo que ha primado acá, es un machismo, eso es lo que pasa, y nosotros tenemos que ahora, volver, a, equilibrar, no viene un feminismo, nuevamente, viene el equilibrio, de la energía masculina, con la femenina, pero en este minuto, con la era de acuario, y todo lo que viene, para mí, y para nosotros también, la energía femenina, tiene que venir a equilibrar, la destrucción machista, que ha generado en el mundo, durante el último tiempo, así que, esas son mis visiones, gracias Coque, tenemos unos pocos minutos, Ángeles, es un gusto verte y escucharte, estamos muy conectados, sí, hola, hola a todos, muchas gracias por este espacio, bueno, yo vengo desde el mundo del bienestar, del yoga, y sé que Cristian, tú te quieres presentar, como candidato, a la presencia, así que, desde este mundo, representándolo, me gustaría saber, qué rol cumple para ti, el bienestar, y la espiritualidad, en una sociedad, cada día más consciente, en búsqueda de una felicidad, y armonía, para el ser humano. Querida Ángeles, mira, sobre la presidencia, yo soy materia disponible, pero no soy un voluntarista, es decir, yo no me, si, si, si hay apoyo, yo estoy dispuesto a ser una opción, esa es la realidad, ya, y estoy dispuesto a jugar, mi rol, y mi destino, ya, y espero que todo esto sirva, para unificar, si uno sirve, para unificar, porque uno pasa, la vida, uno tiene 50 años, no le queda mucho tiempo, seguramente, pero tienen que venir, lo importante, más importante, que la presidencia de uno, es la formación, de este tercer referente, de ahí van a salir, los líderes íntegros, de ahí van a salir, los líderes carismáticos, transformacionales, que van a ir forjando, los próximos mil años, del gobierno de la conciencia, uno, es transitorio, pero vos, yo juego mi rol, y tengo mi voz, y tengo mi posición, y si eso contribuye, a que nos unamos, aquí estoy, ahora bien, dijiste algo fundamental, querida, Ángeles, mira, la educación, es otro pilar, del gobierno, de la conciencia, del centro unido, también, y qué educación, la mejor educación, del mundo, para nosotros, para nuestros hijos, y esa educación, tiene una serie, de pilares, el primer pilar, es precisamente, lo que se llama, las habilidades, socioemocionales, en términos técnicos, pero las habilidades, socioemocionales, son precisamente, entre muchas otras, programas de meditación, programas de yoga, que te permitan, elevar tu frecuencia, que te permitan, percibir las energías, del entorno, para qué, para que la persona, el niño, el joven, le sea más fácil, adaptarse, a los tremendos desafíos, que vamos a tener, por lo tanto, si yo te lo digo, en palabras, bastante simple, porque nos quedan, cuatro minutos, querida, Ángeles, en la educación, de nuestro país, en la futura educación, de nuestro país, no es, la que tenemos ahora, que ha sido una, ha generado muchos problemas, siempre digo, solamente el 3% de la población, que da la proaptitud académica, tiene 700 puntos en la prueba, el resto, necesita, otras cosas, entonces, es una educación, que te ha llevado, a la competencia, a la mínima, su valoración, de las personas, también, etcétera, pues bien, vamos a tener, unas, en eso sí, al menos, yo escribo las cosas, y si yo paso, van a quedar escritas, con mi puño y letra, y con mi sangre, porque con eso escribo, la meditación, la yoga, las habilidades socioemocionales, son pilares, pilares, para la educación, del futuro, donde cada uno, descubre, su potencial, por lo tanto, querida ángeles, se vienen tiempos buenos, para, toda tu arte, el arte también, de las intenciones, el arte de la meditación, que son hermosas, habilidades, para enfrentar el futuro, gracias por las preguntas, querido Ricardo, tenemos dos minutos, querido, querido, agradecerles, a todos, hemos tenido, una altísima sintonía, aquí en Radio Arrayán FM, estamos tremendamente agradecidos, me escribe, un amigo, que se llama Peter Roberts, que hoy, está viendo, un simposio, sobre, innovación y tecnología, para mujeres, para que, todos los auditores, y televidentas, puedan ver, a grandes expositoras, mujeres, que intervienen, en la innovación, y la tecnología, a través del sitio web, makerviña.cl, maker con K, viña.cl, y querido Cristian, desearte el mayor, de los éxitos, y bendiciones, gracias profundas, por este diálogo, hermoso, y te pedimos licencia, para contactarte de nuevo, en un futuro próximo. Por supuesto, querido Ricardo, saludos a Miguel, Coque, allá, a nuestra querida, zona de Coquimbo, Ángeles, me imagino, que estás allá, en la quinta región, Viña del Mar, quizás estás por allá, así que, muchos saludos, y Ricardo, cuando quieras, aquí estamos, para conversar, y para ir construyendo, una nueva cultura, original y auténtica, un nuevo Chile, eso es lo que tenemos que hacer, y unidos, vamos a poder hacerlo, y bien alejado, de la izquierda y derecha, por cierto, ya, así que bendiciones, y muchas gracias por todo.